Resistencia al rodamiento La resistencia al rodamiento se genera debido al contacto de los neumáticos con el pavimento. Los factores que afectan su valor son Tipo de construcción de la llanta, ya sea radial o convencional Presión interna del neumático Temperatura a la que se encuentra en la llanta y el pavimento Velocidad promedio a la que operará el vehículo Peso bruto del vehículo Este representa el total del peso del vehículo con la carga. Superficie de rodamiento, es decir, el tipo de suelo por el cual circulará la unidad, así como la figura y tamaño del neumático. Para conocer el factor de superficie de rodamiento, debes investigarlo según el tipo de suelo que atravesará la unidad principalmente. Estos pueden ser Concreto Asfalto Grava Arena Adhoquin Entre otros. Por ejemplo, un vehículo que transita por un camino con asfalto caliente tendrá un factor de superficie aproximado de 1.5. El coeficiente de resistencia al rodamiento estático C1 y el dinámico C2 dependen del tipo de neumático que se utilice, al igual que el factor de superficie de rodamiento. Estos se pueden consultar en tablas de diversas fuentes de información. Por ejemplo, un neumático radial estándar tiene un coeficiente C1 de 3.50 y un C2 de 0.03076. Para calcular la resistencia al rodamiento, utiliza la siguiente fórmula y haz lo siguiente. Realiza la multiplicación de la velocidad promedio por el coeficiente dinámico. Suma el coeficiente estático. Multiplica el resultado por el factor de superficie, la masa y la velocidad. Por último, divide el resultado entre 367,200 para obtener la resistencia al rodamiento en kilowatts. Resistencia por pendiente La resistencia por pendiente se genera principalmente por el peso del vehículo mientras se desplaza a lo largo de pendientes. Esta resistencia se puede calcular con la siguiente fórmula. Haz lo siguiente. Determina la velocidad promedio en la que circulará la unidad, así como su peso bruto. Toma en cuenta que ambas medidas deben estar en kilómetros por hora y kilogramos respectivamente. Por ejemplo, un camión convencional con un semirremolque opera normalmente a una velocidad promedio de 95 kilómetros por hora con un peso bruto vehicular de 40,000 kilogramos. Selecciona el porcentaje del grado de pendiente. Este dato lo puedes consultar en tablas a través de diversas fuentes. En este ejemplo, como el peso bruto vehicular es inferior a los 40,816 kilogramos, se selecciona un valor de 0.5%. Sustituye en la ecuación la velocidad promedio, el peso bruto vehicular y el porcentaje de pendiente. Realiza la multiplicación del numerador y posteriormente la división para obtener la resistencia. El resultado representará la resistencia en kilowatts. Es muy importante que conozcas este resultado, ya que si el vehículo no logra vencer la resistencia que se genera debido a las pendientes, le será imposible realizar el trabajo. Pérdidas de potencia y energía Para determinar la potencia que requieres en el motor, debes integrar el consumo de energía que se produce debido a la resistencia, Además de agregar las pérdidas que se generan por los accesorios. Los motores de los vehículos cuentan con accesorios mecánicos para hacer que el vehículo avance. Además, también debe alimentar otros elementos que provocan pérdidas de potencia. Algunos de ellos son Aire acondicionado Ventilador del motor Radiador Servodirección, entre otros. Para medir estas pérdidas, se debe tomar en cuenta la eficiencia del tren motriz a través de un factor que depende de El tipo de eje que se utilice, sencillo o tándem. Si la transmisión es directa o con sobremarcha. Si utiliza el aire acondicionado o no. Para calcular la potencia total que requerirá la unidad para avanzar, realiza lo siguiente. Suma la potencia de cada una de las resistencias, aerodinámica, por rodamiento y de la pendiente, que debe vencer el vehículo para que logre desplazarse. Identifique el factor para la línea de conducción y accesorio a torque máximo que le corresponda. Por ejemplo, si el vehículo tiene un eje tándem con sobremarcha y sin aire acondicionado, se escoge ese factor. Multiplique el total de la potencia por el factor. De esta manera, determinarás el total de potencia que requieres en el motor. Utiliza esta potencia como punto de referencia al seleccionar el tren motriz que más te convenga. Mantenimiento vehicular Brindar mantenimiento periódicamente a los vehículos de autotransporte te permitirá Alargar la vida útil de las unidades de transporte Aumentar la seguridad de los conductores Reducir los costos de operación Evitar contratiempos que detengan la producción de la empresa Incrementar el nivel de competitividad frente a otras empresas Al elaborar un programa de mantenimiento, considera a todas las áreas involucradas. Toma en cuenta que las imprescindibles son mantenimiento y operaciones, ya que ambas requieren una buena comunicación para coordinarse, pues las tareas de mantenimiento pueden detener la producción de la empresa si no se programan adecuadamente. Para elaborarlo Establece un periodo de mantenimiento para las unidades Toma en cuenta los siguientes factores Periodo propuesto por el fabricante del vehículo Calidad de los fluidos utilizados Actividad de la empresa Tipo de servicio que se brinda Programa el mantenimiento de forma alternada para que siempre haya unidades disponibles para operar Elige las fechas en que haya menor carga de trabajo o las previas a los periodos de alta demanda Después, informa al área de operaciones y ventas Determina el tiempo aproximado que requiere cada unidad de mantenimiento Toma en cuenta que debes reducirlo al mínimo para no afectar la producción Utiliza herramientas de control y softwares para llevar una administración estricta del mantenimiento de las unidades para que el programa funcione Debe darse seguimiento todo el tiempo Establece y respeta este programa para evitar averías que deban corregirse con mantenimiento correctivo Manejo de residuos Para disponer de manera correcta los residuos, las empresas deben contar con un plan de manejo de residuos El cual describe Los desechos que se generan internamente Cómo deben ser almacenados para evitar contaminar el ambiente o generar un riesgo Y el procedimiento de disposición Los residuos peligrosos deben ser almacenados siguiendo las normas de seguridad De acuerdo con el tipo de residuo y las recomendaciones del fabricante Estos no deben permanecer más de 6 meses almacenados en el taller Y sus contenedores no se deben llenar por encima del 80% de su capacidad Toma en cuenta que la empresa debe generar un convenio con otra que se encuentre autorizada para tratarlos adecuadamente Evita utilizar productos altamente tóxicos Por ejemplo, prefiere el anticongelante a base de propilenglicol sobre el etilenglicol Antes de manipular estos residuos, utilice el equipo de protección personal que corresponda a cada riesgo Para almacenar los residuos líquidos, colócalos en contenedores separados Como bidones de plástico o barriles de metal, siempre y cuando no sean materiales corrosivos Separa el contenedor del suelo al ubicarlo dentro de un dique, para evitar derrames y propagación Etiqueta el contenedor con el nombre del residuo, la fecha en la que comenzó a utilizarse y el riesgo que representa Utiliza un código de colores y señalamientos para los recipientes No mezcles los residuos, ya que pueden reaccionar y causar un accidente Emplea un embudo diferente para recolectar cada residuo Al manejar residuos sólidos, depósitalos en recipientes adecuados y a prueba de agua Identificando el tipo de riesgo que representan Resguárdalos en un lugar techado y libre de humedad En el caso de las baterías, colócalas lejos de materiales inflamables De manera vertical y sobre un dique de contención a prueba de derrames Que sea resistente a la corrosión Evita que los neumáticos acumulen agua, ya que promueven la propagación de insectos Coloca los metales en un contenedor especial para que sean aprovechados para reciclaje Considera que estos deben estar libres de contaminantes Para basura general como empaques de autopartes Si el volumen de generación es menor a 10 toneladas por año Pueden disponerse como residuos inorgánicos No los contamines con otros desechos Para reducir los envases desechables, adquiere productos de calidad que sean vendidos a granel Consulta la normatividad vigente que aplique a tu entidad como normas oficiales y reglamentos o leyes Para conocer a detalle cómo debes disponer de manera correcta los residuos generados en tu empresa Depending los dos pargos que operan en tu implementación no solo Subtitulado por el Departamento de la Guadaluría Gracias por ver el video.